Habrá Blanca Navidad. Alianza se coronó campeón de la apertura 2015 gracias a un gol del zaguero central y capitán Ramón Martínez de Paz. El FAS no tuvo los argumentos para emparejar las acciones. El dron de la prensa gráfica pudo captar el espectáculo desde el inicio en las gradas del Estadio Cuscatlán. El coloso de Montserrat se vio tapizado por los colores blanco y azulgrana para la gran final de la apertura 2015. Desde el inicio del encuentro, el cuadro Albu fue claro dominador del balón creando jugadas de peligro bajo los tres palos que defendía el motor Contreras. Rubén Alonso tuvo que modificar su parado táctico por una lesión en el muslo izquierdo de Rodolfo Zelaya. En sustitución del atacante Albo ingresó David Díaz, quien tenía la responsabilidad de perfilar al ataque a los capitalinos. En la etapa de complemento, la ofensiva del FAS se refrescó con la incorporación de Rafael Burgos, buscando el tan ansiado gol que les diera el título a los de Santa Ana. Sin embargo, a los 56 minutos, Ramón Martínez de Paz se sumó al ataque, se encontró con un mal rechazo de la saga azulgrana y llegó para empujar de cabeza el esférico y de esta forma poner en ventaja al conjunto blanco. Tras pobres ataques propiciados por FAS que no llegaban a nada, los últimos minutos fueron de constante dominio de los paquidermos. Cumplidos los 90 reglamentarios más el descuento y tras el pitazo final del árbitro central, el técnico blanco Rubén Alonso corrió efusivo hacia la zona de los tendidos populares para festejar con la afición el campeonato Albo. Ya no como cuando tenía mis 29 años, me costó subirme, pero lo había prometido que si salía campeón me volvía a colgar en esa malla. Con imágenes de Samuel Doño, informo para laprensagráfica.com, Jorge Mejía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!